Hola queridos Playfans, para celebrar estas fiestas decembrinas les dejamos un top 5 de las películas que más nos gusta ver en estas fechas. En quinto lugar tenemos Qué bello es vivir, una película de 1946 que cuenta la historia de un hombre que se quiere quitar la vida en vísperas de Navidad, así que un ángel guardián tendrá que mostrarle cómo sería la vida sin él y hacerle cambiar de opinión. En nuestra cuarta posición tenemos otra cinta que no te puedes perder, se trata de Santa Clausula, cómo olvidar al divertido Tim Allen convirtiéndose en santa después de haber herido al original. En tercer lugar está una movie que seguro todos hemos visto una y otra vez, El Regalo Prometido, un papá se quiebra hasta el último hueso por darle a su hijo el juguete que desea, eso pasa cuando compras todo de último momento, así que no lo hagan Playfans. En segundísimo lugar está un clásico de Navidad, El Grinch, y quién no ha tenido uno así en casa, malhumorado, enemigo de la Navidad y de los regalos, para descubrir que al final en realidad tiene un enorme corazón. Y en primerísimo lugar tenemos a la única e inigualable película navideña, Mi Pobre Angelito, y es que quién no ha visto esta movie, y seguro si tuviéramos una casa sola en Navidad también haríamos nuestra propia fiesta. Hasta aquí este conteo de las mejores películas para celebrar las fiestas decembrinas, ya saben Playfans, den like, compartan y si creen que faltó alguna película, dejen sus comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Ari Juárez, esto es Playcamp, siempre trañéndoles lo nuevo y lo mejor del entretenimiento. Todo el equipo de Playcamp les desea feliz Navidad y un próspero año nuevo.